Dice una voz popular Que quien le presta una escalera para subir al madero Para quitarle los clavos a Jesús el mazareno Oh, la saeta del cantar Al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos Siempre por desenclamar Cantar del pueblo andaluz Que todas las primaveras añadan Pidiendo escaleras para subir a la cruz Cantar de la tierra mía Que echa flores Al Jesús de la agonía Y es la fe De mis mayores O no eres tú mi canetar No puedo canetar Ni quiero A ese Jesús del madero Sino al que anduvo en la mar O no eres tú mi canetar No puedo canetar Ni quiero A ese Jesús del madero Sino al que anduvo en la mar O no eres tú mi canetar O no eres tú mi canetar